Bienvenido a esta nueva sección de manualidades. Vas a necesitar hojas de colores verde, blanco, amarillo y naranja, un lápiz, tijeras y resistol o silicón líquido. Vamos a empezar trazando la forma de una hoja de árbol. Esto lo hará sobre la hoja de color verde. En este caso, como yo no tenía hojas de color, lo imprimí, que también podría ser una buena opción. Te deben quedar más o menos como estas. La cantidad de hojas dependerá del tamaño de la corona que quieras hacer. Por ahora vamos a utilizar las hojas blancas. Solo ocuparás la mitad de una hoja. Esta la doblarás por la mitad y a su vez... por la mitad. Y una vez más. De este ancho vas a cortar cuatro tiras. Estas se van a convertir en unas velitas que pondremos en la corona. Para hacer el fuego de la vela vas a necesitar la hoja amarilla y la hoja naranja. Vas a tomar una de las tiras de hoja blanca para que midas más o menos el tamaño de la llama que vas a hacer. Esto también tiene la forma de una hoja como de árbol o también como la forma de una gota. Vas a trazar cuatro que sean aproximadamente del mismo tamaño. Y no importa si no te quedan exactamente igual. Ahora en la de color rojo vas a hacer una llama más pequeña. Esta puede tomar una forma diferente a la de una gota. Y ahora vamos a recortar cada una. Vamos a recortar cada una. ¡Gracias! 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 Ahora tomarás tu resistol o tu silicón líquido y pegarás la llama de color rojo sobre la de color naranja. Nos quedará algo así. ¡Hazlo con cada una! ¡Gracias! Y una vez que estén listas, vamos a pegarlas sobre las velas o las tiras de hoja blanca. ¡Gracias! 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 y ya nos quedaron nuestras cuatro velas ahora vamos a pasar a la parte más sencilla de todas y será la forma de la corona para esto solo tienes que acomodar las hojas en forma circular y empezarás a pegarlas con tu silicón o con tu resistol cuando tomen la forma que tú quieras que tenga empezarás a pegar las velas que ya hicimos y así de sencillo y así de sencillo en Suecia el día de Santa Lucía se celebra a principios de diciembre las niñas llevan vestidos blancos y coronas de acebo con velas las velas representan la luz de Jesucristo ahora ya lo sabes y puedes decorar cualquier espacio de tu casa o de tu habitación con esta pequeña corona la luz de Jesucristo la luz de Jesucristo y así dequé la luz de Jesucristo la luz de Jesucristo